El director de la organización El Poder del Consumidor, Alejandro Calvillo, sostuvo que en México las bebidas azucaradas matan más que el crimen organizado, y es que aseguró que por año 40.000 personas pierden la vida a consecuencia del consumo de las mismas, por lo que consideró es urgente que se emita una alerta sanitaria. La misma fuente detalló que de los decesos contabilizados, el 57% son por diabetes, que equivale a 23.433 muertes. En este mismo sentido, refirieron que las bebidas azucaradas son factores de riesgo para desarrollar obesidad, enfermedades cardiovasculares, entre otras condiciones que afectan la calidad de vida del ser humano. Por su parte, Paulina Magaña, coordinadora de salud alimentaria de El Poder del Consumidor, especificó que la Organización Panamericana de la Salud confirmó que México es uno de los principales consumidores de este tipo de bebidas a nivel mundial, ya que el 21.7% de los mexicanos consuman refrescos, mientras que el 6.1% jugos y bebidas, es decir, este tipo de productos, están al 27.8% de la dieta de los mexicanos. Dicho lo anterior, El Poder del Consumidor y 10 expertos presentaron un recurso cuyo fin sería que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios catalogue como productos de riesgo para la salud a las bebidas azucaradas o endulzadas con edulcorantes.